Es mucha incertidumbre desde el sector productivo porque las planificaciones se hacen cuando hay claridad en las reglas del juego y de un tiempo a esta parte lamentablemente no ha habido o por lo menos la que ha habido es claramente la presunción que ya tenía todo el sector productivo de que volvían viejos esquemas que se convertirían luego en un cierre de exportaciones y que lamentablemente se ha plasmado en esta última acción que hizo el gobierno y que ha resentido la credibilidad en todo. El que está en la ganadería ya sea en zonas áridas o en pampa húmeda, el que está en el tambo y necesita hacer ese descarte de vaca vacía y equilibrar un poco las cargas porque se ha hecho un convenio con el sector lácteo de las usinas, del sector industrial, en donde reiteradamente vuelven a tomar acuerdos sin que haya sector primario, en donde sinceramente entendemos que no debe ser así. Es un sector primario que en muchos lugares está realmente complicado trabajando por debajo de los costos de producción y el ánimo no es el mejor. Ni hablar de economías regionales en donde ahí directamente hay una ausencia de política.